Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo con Doubles A ver, información rápida, cortida y concisa Para tener mucha más información del cambio de la bóveda Cómo nos van a meter ahora materiales nuevos Porque vamos a tener monedas, vamos a tener cristales Y cuál va a ser la conversión de nuestras monedas A esto y cómo va a ser todo, ¿no? Nos detallan aquí un poquito más Esto es información de hoy, ¿vale? Toda esta parte es la que ya teníamos de antes Las fechas siguen igual Y bueno, ya sabéis que está actualizándose todo esto ahora mismo A ver si con un poco de suerte me da tiempo a subirlo Antes de la actualización y podéis estar un poquito más informado Antes, dice Hemos reducido la tasa de conversión de monedas Dice, todas las monedas de la bóveda se convierten en monedas Y cristales el 8 de abril Que se puede usar en el nuevo La tienda, ¿no? La nueva tienda de recompensas Dice, vale, esta es la conversión, ¿vale? Una moneda equivale a 10 monedas Y 3 cristales O sea, un token, ¿no? Un token de esto De la bóveda equivale a 10 monedas Y 3 cristales, bien ¿Esto qué significa? Que ahora vamos a necesitar dos cosas, ¿vale? Básicamente lo complican un poco más Porque antes necesitaba simplemente los tokens, ¿no? O las fichitas estas que teníamos Para poder conseguir todo Ahora básicamente lo diversifican Y nos lo ponen todo bastante más caro Pero bueno, ahora vamos a verlo Dice, los jugadores... Y vamos a ir viendo Dice, los jugadores reciben 4 misiones diarias Y que cada misión de esta Pues nos darán 100 monedas y 20 cristales Que dice que, pues me imagino que a lo largo de la semana Pues serán 2800 monedas y 560 cristales Luego dicen que las misiones habrá una semanal Aparte de las 4 diarias Nos van a meter una semanal Dice que cada una de estas nos va a dar 1000 monedas y 350 cristales Una vez la completemos Todos los jugadores obtienen 25 monedas Una vez que completes el pase normal O sea, tú tienes el pase normal Ya sabéis, llegáis al nivel 50 Pues una vez que completéis a partir de ahí Todos esos niveles Pues nos van a dar 25 monedas Lo que yo no sé si por subir un nivel de por sí Te van a dar 25 monedas Pero bueno, ya sabéis que cuando Completamos el pase completo Nos daban monedas de bóveda Pues ahora van a ser de este tipo de monedas Y si tienes la senda elite Pues te van a dar 50, ¿no? El doble O sea, pues ahí, está muy bien Dice, si eres un jugador poderoso Eso significa que puedes ganar 3800 monedas Y 910 cristales cada semana E incluso más Incluso más Si has maximizado Tu pase de batalla O sea, tu pase de cacería Así que, bueno Pues si Ya sabéis que un mínimo De 3800 monedas Más 910 cristales Solo por completar las misiones Y luego, pues si sabemos Maximizar un poquito El tema del Del pase de cacería Pues incluso puede que más Teniendo en cuenta que Ponernos que haciendo lo mínimo Son 3800 monedas Y nos piden 8800 monedas Para una skin de estas Pues no te digo nada Y nos dan 910 cristales Y supuestamente nos piden 3000 cristales Para conseguir la skin De la senda elite O sea, que Ojito, ¿eh? Ojito al farmeíto Que va a pedir que hacer ahí Ya veremos a ver Qué truquitos podemos sacarle A todo esto Dice, tendrás aproximadamente La opción de dos pases De caza Para ahorrar Para los artículos Que desees Es decir, que esta tienda Va a durar dos pases De cacería A ver, bastante tiempo O sea, dos pases De cacería es bastante tiempo Teniendo en cuenta Que si A la semana Porque esto se supone Que es a la semana 3800 en dos semanas Bueno, entre dos semanas Y media Así más o menos Yo creo que Haciéndolo todo Completándolo todo Bueno, incluso puede que más Porque una vez que termines El pase de cacería Luego si Mira, se me está actualizando La Uglés Espera, que se me ha ido esto Vale, bueno El caso es Que dice Si ves algo que te gusta Durante la oferta De la bóveda de agregario Te recomendamos que lo recojas Mientras esté disponible Y ya está Y luego a partir de ahí Ya, pues si te quieres Ir a más información Ya está La información nueva Es esta Básicamente Resumiendolo todo Tenemos cuatro misiones diarias Una semanal Y cada Y cada monedita De la bóveda que tengas Se transforma en diez monedas Y tres cristales Que Me voy para el daules Venga Para adentro ahí a tope Si aún no están los servidores Bueno, el caso es el siguiente Mientras inicia aquí el daules Ahí a tope El caso es que Tenéis dos opciones Vale, para que todavía Tienen dudas De lo gasto o no lo gasto Ahora van a salir Como cien artículos En la tienda Si te interesa alguno Cógelo Porque yo creo que ahora Va a ser más barato Que luego Y a partir de aquí Pues Ir consiguiendo Cristales y demás Que prefieres no conseguir Nada ahora Y aguantarlo para después Pues no hay ningún problema No gastes nada ahora Y ya sabes Echas tus cálculos El uno Equivale a diez y tres Y a partir de ahí Dices pues tengo tanto Y a partir de ahí Pues todo lo que salga Cosas nuevas y demás Pues Podrás conseguirlo Mucho antes Que el que tenga que farmearlo Ya está Simplemente es así Bueno pues el caso Es que ya me ha actualizado Me ha entrado Y estoy en el juego Así que pues ya seguimos Grabando del tirón Ni me despido Ni nada Bueno vamos a entrar Al Rasgate Y vamos a ver Todos los cambios nuevos ¿No? De hecho estaba grabando el vídeo Simplemente por el hecho De informaros Bueno pues vemos aquí Que a la izquierda Que a la izquierda ya tenemos De por sí La tienda de Pascua En la cual encontraremos Los gorritos Me imagino Vale El skin del aeroplano El gorrito La melena de oreja Vale Que es el farol Y luego dice por aquí Donde la corriente primaveral Regalo Regalo Vale Pum pum Un gesto Ya sabéis Todo tientas Código Mike Dragon Pues ya sabéis Cómo funciona todo esto ¿No? No hay mucho más que decir Me queda un poco pillado Porque claro La idea no era grabar esto ahora Vale Vamos a ver Vamos a ir viendo cosillas A partir de Mira como mola esto ¿No? Me han puesto aquí dorado Con los cetros y todo Que bonito Vale Vamos a centrarnos A ver Supuestamente tenemos que hacer El evento Porque si no No se nos desbloquea aquí Nada Vale Tenemos aquí ya Lo que vamos a comprar Fiesta entre las nubes Que es básicamente Pues mira Transformación Ya sabéis que la transformación Se usa y se gasta Luego tenemos la baliza Ahí estamos Lanza conejitos por todos lados Perfecto El estandarte conejil Con el símbolo del conejito Luego tenemos la bengala Del supuesto conejo Se supone que es un conejo Se verá mejor Está aquí tapado Se verá mejor Vale Es esta cara de aquí Vale Luego tenemos la pintura facial conejil Que es básicamente eso El color tinte pelo conejo Y lo que tenemos Para conseguir con cinco mil Por la transmutación Del farol Pues que sale aquí El rollo jigglypuff Este se parece un horror A jigglypuff Vale Y luego a su vez Supuestamente todavía No tenemos los rumores Mira tenemos aquí Aspecto de murtillo Un rumor gratis Que nos meten por aquí Previsualizamos el rumor Y que tenemos que hacer Caza un scan sísmico Bla 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 Recoleta Luego ya iremos viendo Todo esto Vale Y ya está Y tenemos el martillo De Eastgrid Ok Bueno pues tenemos un rumor ahí Pero todavía tenemos otro más Que es el de los Me saldrá El de los Dibas de golpeadores No De los repetidores Ahí están Los repetidores Bueno a ver Si nos venimos Lo que viene a ser Al mensajito aquí Tenemos por aquí Pues toda la información Ya sabéis Toda la que hemos ido viendo ahora El evento Vente Visitar la tienda Vale El evento este de corriente primaveral No hay mucho más Y nos vemos que Marco Nos da una misión ¿No? Trocito de zanahoria A 100 Vale pues esta aquí Se activa con Marco Se activa la primera misión La cual hacemos del tirón Vale Me imagino que hay que coger cosillas Vamos a hacer una cosa Vamos a ponernos una build Así un poquito de De corre que te pillo A ver ¿Qué llevo? Las del torgador Venga A mi mamá ¿Qué más me da? Vamos a pillarnos células De correr ¿Vale? Células de correr O sea esto es así A ver ¿Qué tenemos por aquí Que sea de correr? Eh Estas 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 Estabén Adiós las que no eran Estas La de la plumita La de correr So la plumita ¿Vale? Dice restaura aguante De tras esquiva De ataques No me interesa Agile Reduce el consumo De aguante Al esquivar Vale Esta me gusta Un poquito de agilidad Por aquí Vale Lo ponemos ahí por tres Y ahora vamos a ponernos Cosillas que nos den agilidad ¿No? Eh Mira por ejemplo Esta Que mira Nos daba gracia Gracias que era No me acuerdo Que nos daba gracia Ahora mismo Gracias al sprint velocidad perfecto gracia esta gracia está muy bien y a su vez lo vamos a poner aumenta la regeneración de aguante le vamos a poner gracia para que tener un más 5 y de gracia a tope le vamos a cambiar también los pies que creo que había otro de plumita por aquí frenesía etérico agilidad buenísima y le vamos a poner un poquito de aguante quizá después de esquivar evasiva veloz cuando el arma está envainada vale y le vamos a poner un poquito de veloz que veloz no va a venir muy bien de hecho estoy por poner otra aquí también en plan por ponerle más veloz sabes no por otra cosa había alguna con veloz sé que hay alguna con veloz pero claro estás evidentemente no son nunca pues las tengo menos controladas en los pies seguro que te hay algo con veloz a ver esperamos a los pies después hemos puesto el de agilidad si no hay alguna con mira paso ligero tenemos aquí así que tampoco las tengo subidas vamos a dejarlo así tal cual venga con esto mismo si más o menos para correr un poco y tal no nos va mal vale pues nos vamos al mapa eventos corriente primaveral y llamamos aeronave hacerlo con más gente porque nos da más posibilidad de conseguir más cosas así que dice completo una misión compuesta de tres elementos a contrarreloj para ganar trocitos de zanahoria que puedes gastar en la tienda corriente primaveral primero reunir los huevos de saltanubes sin eclosionar luego juntas saltanubes eclosionados en el cerco de transporte por último defiende tu grupo de saltanubes ambientos estigianos hasta que la aeronave regrese perfecto vale bueno pues aquí estamos vamos con ello esto es el mismo evento que tuvimos el año pasado con lo cual más o menos la mecánica más o menos no las mecánicas son las mismas así que el primer evento en sí está listo así que vamos lo primero sería recoger huevos eso es hacemos 90 segundos para recoger huevos vale pues a buscar huevos ya nos pondremos una wii vale ahí tenemos los huevos se cogen rápido es como recoger todo ahí estamos vale ya buscaremos las zonas con mejores huevos buenísima vamos el huevo que hay aquí en la gina increíble vale los han puesto de manera diferente a otros años vale también os lo digo eso es vale me estoy hinchando eh no son mis compañeros pero yo me estoy hinchando me ha quedado uno por aquí antes vale 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 uno por aquí ok vamos por arriba vamos y aquí más el laser vamos a pillar esto que es vamos a irnos a la otra esquina ahí perfecto buenísima así sí que vuelo buenísima buenísima por aquí hay un montón mira 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 pues ya sabéis debajo del tronco todos los que hay y ahí arriba he visto también vale vamos a coger esto de las esquinas ahí tenemos ahí tenemos vale 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 son 15 segundos no sé si voy a poder llegar a estos no hay que tirarse desde arriba pues no pasa nada cogemos todos estos de abajo que también están muy bien por aquí más por aquí más vale bosquecitos bosquecitos antiguamente los ponían sobre todo donde había mira 155 huevos ahora hay que buscar la zona donde estén eh los conejos normalmente salta una bengala al aire si vale nos pone la indicación vale no hay bengala pero si si mira ahí veis la bengala vale justo la bengala con la indicación el icono todo arriba va a usar se llega fácil vale no hay problema llegamos fácil vamos a limpiar la zona para que no haya problemas y ahora lo que se trata es de empujar los conejos desde la dirección contraria a la que tú quieras que vaya si yo creo que vayan al redil tengo que empujarle de fuera hacia adentro y contras más tengamos dentro mejor van a ir respawneando saliendo valen 6 segundos vamos a coger estamina 3 segundos vamos a recuperar la estamina voy a alejarme ahí y entonces ahora según van saliendo eso es pues les vamos empujando vale ya tenemos uno dentro vale y lo que se trata ahora es de ir empujándoles poquito a poco y según por el lado que te acerques así va mira mira él desde allí yo desde aquí no 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 le saltes no le saltes así 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 venga perfecto buenísima para adentro vamos ya sabéis que que la primera vez que lo hagáis recibiréis me parece que eran 100 zanahorias y luego a partir de entonces por completar el evento serán 50 y luego dependerá un poco de los conejos que consigamos atrapar ya sale una nueva tanda me voy a echar para atrás un poco para no asustarlos eso es poco a poco está el otro allí si no se nos asusta vale 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 vamos 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 para adentro para adentro venga eso es me echo un poquito para atrás para no asustarles ves que van corriendo según para el lado donde lo vayas asustando ahí venga vamos 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 buenísima esa venga vosotros para adentro ya 27 segundos por aquí hay un montón a ver por eso es bueno quitar los árboles porque te estorban menos venga para adentro vamos vamos venga esa es esa es buenísima venga para adentro ahí estamos venga 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 vamos 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 eso es eso es buenísima 56 venga pues ya está y ahora lo que van a seguir son los estigias son los perrillos estos en los cuales pues simplemente tenemos que atacarles con hojas encadenadas es bastante más fácil por el hecho de que atacamos en rango amplio así eso es vale vale buenísima venga contra más nos carguemos mejor buenísima eh bueno no le da con ni con una ni con otra increíble venga ahí estamos eso es venga seguimos con un ataque y con otro vale 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 venga otra tanda más tiene que seguir otra tanda más si no recuerdo mal si ah mira si tengo el pilón es verdad mira pongo el pilón y voy cubriendo zonas ni me acordaba del pilón y luego también podemos hacer ese daño con aria y si nos dejamos que nos coja el bichejo la hombre hola hola donde me he ido venga eso es muy bien vale ya estaría no bueno y con y con lo del mono también es bastante bueno a ver aquí vale nos hemos cargado 75 tampoco son muchos eh ha habido cosas mejores pero bueno oye para esta la primera vez mira nos dan 50 simplemente por completar me imagino que ahora nos darán un bonus de 50 también por por hacerlo por primera vez bueno 155 huevos 58 saltanubes y 75 estigianos muertos es un total de 288 eh trocitos de zanahoria que ahora en vez de ser zanahoria es un trocito de zanahoria no chips de estos que llaman patatas de zanahoria como quieras llamarlo el caso es que son zanahorias grandes y pequeñas medianas te da lo mismo pero zanahorias y bueno pues ahora supuestamente se nos tiene que activar el rumor de los repetidores y ya estaría y con eso ya estaría todo el evento completo y luego a su vez bueno pues ahí iremos a la tienda y veremos a ver como va el tema de la tienda ¿no? vamos a rumores y... y no se nos activa ¿no? tienda de evento vale pues no se nos ha activado ese rumor en concreto yo no se si porque tengo muchos o no pero no se nos ha activado o simplemente lo han dejado en la tienda ponía que era como un rumor pero bueno en fin ya tenemos 338 eh... os daban 100 por... por... dijeran por completar la primera vez con lo cual está bastante guay ¿no? son 5000 el aspecto ponjoso del farol la bengala son 750 pero bueno ya sabéis lo he hecho una vez son 338 la siguiente vez que lo haga será un poquito menos y más o menos ahí va la cosa vamos a irnos a la tienda que es lo que me interesa a mi ahora y ya no... espera claro se que hemos hecho pero no lo hemos completado vale completamos ¿veis? aquí lo tienes rumor bolas peludas ¿vale? por eso no me lo han dado porque no había venido a completar la misión más 100 de zanahoria por haberlo completado ahora sí ahora sí se me va la voz ahora queda bien explicado la cosa ¿vale? o sea que las 388 no le hemos llevado porque sí y ahora sí te dan el rumor vale, vale, vale perfecto ahora sí que para el rumor este eh... no lo que quiero es ver el rumor crack no te me vengas arriba pues nada nos venimos aquí nos venimos al rumor vale, tenemos 13 días para completar este rumor ¿vale? y es entregar trocitos de zanahoria en total hay que conseguir 10.000 trocitos de zanahoria no os preocupéis porque ya encontraremos formas de hacerlo ¿vale? repetidores caza 60 begemud hay que cazar 60 begemud con... con los repetidores que eso lo podéis ir... os vais a... a la 1.13 ¿vale? escaladas 1.13 la vais repitiendo y os vais cazando un montón muy rápido ¿vale? y ya está y luego si queréis omitirlo y tenéis sobre los platinos pues ahí les cañita quiero irme a la bóveda porque supuestamente ahora hay más de 100 artículos o por lo menos 100 mínimo en la cual... mira esto me voy a llevar de gratis y me tengo que poner con el pase ahora ¿listo? por coger ahora moneditas todavía me imagino que hasta el 8 de abril no nos van a dar el tema de los cristales así que de momento la recompensa será la misma ¿no? a ver si nos sale no nos sale ¿no? mira de hecho no me han dado nada miéndome da que lo hayan cambiado bueno y aquí lo tenemos ¿vale? os va a salir todo lo que tengáis con el aspita con la uve y a partir de aquí pues... eh... podéis comprar todo lo que queráis vamos a ir viendo un poquito todo vale, tenemos estandartes bengalas skin de hojas vale, muchas cosas incluso cosas que estarían en las tiendas vale, ahora lo podéis conseguir aquí ok, ok, habrá que darle caña a esto ahora para conseguir un montón de cosas que queráis por ejemplo yo que sé, queréis estos golpeadores que yo ya los tengo pero bueno, los queréis vosotros porque no lo habéis podido conseguir antes pues le deis caña y como veis son 100, 100, 250, 100 cada cosa pues va valiendo de una forma u otra vale, hay un montón de cosas eh como veis aquí muchísimas cosas vamos a ir avanzando un poquito más rápido porque claro, verlo todo me parece exagerado vale vamos viendo un montón de bengalas tintes mira, si queréis algún color de tinte vale, ahora si tenéis la senda elite entonces ya podéis optar a todas estas que siguen siendo 800 o sea que el tema sigue siendo el mismo 800 monedas y luego de aquí veis las que tenemos más o menos le dais al pause si no si queréis ver alguna más si os interesa o no y luego a partir de aquí venimos con más gestos mira, los gestos los tengo todos no? ah no, mira, menos estos dos los tengo todos mira, podría comprarme una ahora y... y ya estaría vale mira exclusivo de paz elite con un perro tal perfecto ok, vale y bueno, pues ya está aquí no hay mucho más que contar vale simplemente aquí tenéis el pase cacería que por cierto me quedan 13 días para acabar lo que aún no lo he acabado me pondré a farmear algunas moneditas y demás y se me activarán pues algunos rumores y todo eso que todavía no tengo yo creo que estos son todos los cambios que hay ahora mismo así incluso aquí no sé si sale ahí el de saltanubes no, muero igual hasta aquí todo lo que ha cambiado todo lo que tenemos de daules ahora mismo ha cambiado con respecto a una cosa la otra la bóveda el evento lo hemos englobado todo así un poquito rápidamente para que tampoco se haga muy extenso así que espero que os haya gustado darle un like si es así hacedmelo saber en los comentarios escribir lo que sea como os ha parecido y demás buscaré maneras de conseguir eh... torcitos de chif de estos de zanahoria muchísimo más rápido ya sabéis que rompiendo partes de behemoth y cosas así también se pueden conseguir con lo cual nos montaremos nuestras movidillas para conseguir esos 10.000 de zanahoria rápidamente para conquistar el rumor y tenerlo en propiedad antes de que acabe el tiempo así que espero que os haya gustado lo dicho y nos vemos con más adios chao chao